En autoridades del país se presentan el cartel de los más buscados por el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes para la comisión de delitos. En directo desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está nuestra periodista Laura Rojas. Laura, buenas tardes. José Fernando, Daniela Televidentes, así como usted lo menciona, José Fernando, me encuentro en el ICBF, porque diferentes autoridades, entre ellas Policía Nacional, el Ejército Nacional, el ICBF y el Ministerio de Defensa dieron a conocer las 30 cabecillas de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en el país. Para ello se estipularon diferentes medidas, entre ellas 2.200 uniformados para hacer labores de inteligencia y también se emitieron circulares de búsqueda internacional. En este caso, Santris es el encargado de vincular al grupo armado organizado a más de 381 menores de edad, cuyas edades con vinculación incluyen desde los 0 hasta los 17 años. Y es que el ICBF ha acompañado también a cerca de 6.000 niños y niñas y adolescentes que han sido reclutados de forma irregular, de forma que no están estipuladas. De esta manera, también se ha buscado que estas cabecillas se dé alrededor de 4.000 a 3.000 millones de pesos para que se dé información sobre estas cabecillas.